La 9 de 12 Dicen que soy un borracho, dicen que soy barandero Porque tengo buen trabajo, no me importa bien dinero Solo quiero barratear con las chicas que yo quiero Tomando y bailando cumbia porque soy un barandero La gente me critica Porque soy un barandero Y de mi hablan de cosas Porque soy un barandero La gente me critica Porque soy un barandero Y de mi hablan de cosas Porque soy un barandero ¡Combia, cumbia! El barandero Arti Navida Este señor de Cumbia ¡Combia, cumbia! Guapa, roja Guapa, tomo, bororro La gente de la bonita Y la mejor excelencia Es Tolo Bollón Todos los pinches borrachos DJ Soya Para todos los parranderos Pa' que lo goce Sabroso Guaypa, Caílea y Garza Y la gente de las muñecas Bueno Bueno Saludos Por ahí para el primo de mi compadoncito Y la gente de la cumbia Y la gente de la Mara Salvatrucha Bueno El Osote Oye, pa' el más golpeado de la Pancho Oye, Bram Perales Ya Dicen que soy un borracho Dicen que soy parrandero Porque tengo un buen trabajo No me importa bien dinero Yo lo quiero parrandear Con las chicas que yo quiero Tomando y bailando cumbia Porque soy un parrandero Tomando y bailando cumbia Porque soy un parrandero Y de ti hablaste cosas Porque soy un parrandero Y la gente de la criticar Porque soy un parrandero Y de ti hablaste cosas Porque soy un parrandero Que fue un parrandero Al específico Que fue un parrandero Oye, va Buen Dos Y de tiroph Y de ti Fuentes Y un parrandero Que funny Que tours Con los breathes ¡Upa, hey! ¡Nunca en xoia! ¡Nunca en xoia!